¿Qué es la verdad de Dios? Tú puedes prender la televisión y tal vez estar escuchando en ese momento el rosario y quizás todas esas cosas como que no penetran en tu corazón. Ni fun y fa, como decimos aquí en México, no pasa nada. Pero hubo algo en donde Dios te tocó el corazón. Eso es lo que falta en este momento todavía. Pero permítame leer algo de lo que decían los indígenas antes de abordar eso. En Cantares Mexicanos. Esto es de los indígenas ya mucho antes de la llegada de los españoles. Corta, corta flores, las que prefieras. Alégrate tú, cantor. Llegarás a entregárselas a nuestros amigos, los señores, a los que darán contento al dueño de la tierra. Y yo pongo en el hueco de mi manto las variadas, fragantes, flores, las gustosas, las que dan contento. Nada más porque yo sé que esto es antes de la llegada de los españoles. Si no hubiera jurado que habían tomado lo de Juan Diego y lo habían puesto aquí. Es exactamente lo que hace la Santísima Virgen de Guadalupe y en esto lo que hace Juan Diego. En otras palabras, en el momento en que Juan Diego le dijo sí, desde ese momento inicial y después todo el proceso que sigue, la angustia de su corazón que lo nubla y otra vez le confirma la fe, somos protagonistas de este proyecto de salvación. No es un proyecto de salvación que veamos como Dios salva nada más, sino salva haciéndonos a nosotros instrumentos de su amor. Es exactamente Jesucristo cuando envía a los apóstoles, vayan por toda la tierra y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los convierten protagonistas de la misericordiosa salvación que viene de Dios. No son solamente espectadores, sino que ellos también son protagonistas con su voluntad, con su libertad. Exactamente pasa lo mismo aquí con la Virgen de Guadalupe y Juan Diego. No te pierdas el próximo programa. Que Dios los bendiga. Gracias. 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 Gracias.